¿Todo listo entonces? Regresarás al anochecer. Regresarás al anochecer. Regresarás al anochecer. ¿Dormiste bien? No me quejo. ¿Y tú? ¿Has descansado? Creo que tuviste pesadillas. Gritaste un par de veces. ¿Ah, sí? No hay pedo. Ya me acostumbré a esas cosas. Cuando Mitch y Scorpion volvieron de la guerra, se revolvían y volteaban noche tras noche. Duró meses. Sea lo que sea, pasará. Ya. Eso espero. ¿Has pensado algo? Para lo de Jelmán, digo. Pues, de hecho, sí. Checa esto. Vale. Cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el modo. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira. Las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Por qué hay que derribar el pájaro justo ahí? Porque cuando haya caído, tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo. Pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un dos por tres. ¿Una central? Sí. Hay que meternos. Hasta ahí bien. ¿Y luego qué? Y luego atacamos. Le damos al UVA con un PEM. Tirado. Provocamos un pulso electromagnético en cuanto tengamos el UVA al alcance. La electrónica fallará al instante. Entonces, ¿los motores cascarán? Se apagará todo. Hasta los motores. Los sistemas de transmisión, navegación, comunicación. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos, pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno, pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Recuerda, necesito a Gelman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadaso. Cojonudo. En marcha. Chido, entra. Hace frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. UVA, echa un ojo. Está fácil. Y todo lo que ves es de una corporación. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja, Ove? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, kilicua. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado. Dime. ¿Estamos jugando a las preguntitas o qué? Venga, responde. El vice director de finanzas de Cauca. Eso es ser chofer, no contrabandista. Iba en la cajuela. Murió. Muerto. Es una larga historia. Igual y te la cuento un día. Gracias. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda. No deja de darme error. Qué raro. Déjale meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Es que llevo un bioprocesador en el coco que opera su puta bola. Eso habrá detectado tu diagnóstico. Ajá. Ok. Pero no se filtrarán datos a través del enlace personal. Tu buga está seguro. Ok. Nada más no la cagues en nada. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Oye, si vas a soñar, hazlo cuando terminemos de calibrar esto. Chido. El que sigue. De un tiro. Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno. Bueno, ni tan mal, ¿no? La calibración va bien, pero tu soft debería actualizarse. Escáner, controladores, todo hace de dos generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro. Pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de un acorpo. Asaltar el transporte de un acorpo. Secuestrar a un acorpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de acorpo, abuelo? ¿O arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Que no se te olvide. Quiero a Helman para mí. No para joder a Arasaka. Es cosa de vida o muerte. Mi vida. Ya, y que no se te olvide a ti. Que Saka y su tech de mierda te han traído hasta aquí. ¿A quién coño le importan los motivos? El fin justifica los medios. Y ahora mismo tu fin es sobrevivir. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrulla. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. ¿La central alimenta a la ciudad? La neta, sepa la chingada. Ya lo averiguaremos. Pero hay antenas por toda la interestatal. Y están conectadas, lo que es una ventaja. Solo hay que meterle mano al acumulador. Luego habrá una reacción en cadena. Cada antena emitirá una ráfaga PEM. El UVA será como una mosca volando a una telaraña. Solo hay que disparar el pulso en el momento justo. Ah, por ellos. Voy a poner una derivación para el detonador cuando lleguemos a la estación. Tú nomás sobrecarga los sistemas. Van Amtronka, ¿y si nos dejamos de rollo? ¿Si reventamos la central? Mala tería, pero una explosión activaría el protocolo automático de apagado en cada acumulador. Toda Night City sabría que estuvimos ahí mucho antes de que se active el protocolo. Pero buena idea, la neta. Igual para la otra. ¿Sobrecargar el sistema? Sí, señora. ¿Cuándo empezamos? Aunque supongo que no será muy chungo, ¿no? No debería. Tú nomás pon todo lo más arriba que puedas. Te lo subo hasta 11, sin problema. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UBA. Recibido. Chingón. Andando. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar a un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? ¿La central? ¿El PEM? ¿Sistemas? ¿Redes? Te ha salido un plan cojonudo. Gracias. ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco. El mío es la triple A. ¿La qué? Análisis, armado, acción. Cualquier tarea tiene tres fases. Primero, analizas lo que tienes y a qué te enfrentas. El problema, pues. Luego, planeas pensando en esas variables. Llevas lo que tienes, agarras lo que necesitas, armas, las cosas, la gente. Y luego, a la acción. Fácil. Yo lo estamparía. En una camiseta. Triple A, no necesitas más para llevar una buena vida. Eso y una chela bien fría de vez en cuando. Tu método, la triple A. ¿Es idea tuya? Ni madres. Aprendí de los Aldecaldo. Mitch y Scorpion. Los entrenaron para algo así durante la guerra. Luego se lo apropiaron. Y pues sí que sirve, la neta. Y ahora, otra vez. ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar. ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito nada más porque sí? Si te digo la verdad, empezaba a creer que sí. A veces te pasa, sube. Bien. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien. Igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale. Estoy listo. ¡Grones! Son míos. ¡Rápido! Antes de que los vayan. ¡Sacude! Ya estuvo. ¿Ya está? Ajá. Hay que ponernos a espinas. ¡Busca los controles! Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, UB! ¡Mierda! ¡Busca los controles! ¡Vamos! Respira. ¡Hostia puta! Creo que nos hemos pasado, Panam. Sobrevivirás. ¿Ya viste eso? Sodo prendido como arbolito de Navidad. ¿No querías once? Pues toma tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Te iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger... ¡De verdad! Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¡Johnny! ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. La buten. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes. Lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu zorno. Ja, ja. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Ahí está. Viene de pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Bum! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa? De puta madre. Genial. En el plan. ¡Como no! ¡Panam! ¡Los motores siguen rulando! ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. ¡Panam! ¿Qué estás haciendo? Así se hace chingar. Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! ¡Ya la hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de eso. ¿Se aterrizan o se estrellan? ¿Has visto eso? Cambio. Sí. Un UVA. Sin marcar. Perdiendo altitud. Mitch. Scorpion. ¿Qué chingados se están haciendo? Acabando de los generadores. ¡Sedidlo! Yo voy de camino en nada. Mitch. La batería valdrá. Scorpion. Habla Panam. No se acerquen al UVA. Repito. No vayan hacia el UVA. Te entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Escan! ¡Ya! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. No saben que son corpos. ¡No me oyes! ¡El pulso hace interferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. Drones. Sí. Prepárate. ¡Quieren frenarnos! Pues nos la van a pelar. ¡Han que llegar con Mitch y Scorpion! ¡Panam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Te juro se volverá a atacar! ¡Yo lo arreglo! ¡Agárrate! Voy a poner el piloto automático. ¡Cagada! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinches de rojos! ¡No quiere abrir! ¡Cagada! ¡Panam! 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 ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. ¡Por lo pronto lo mínimo! ¡Con por lo pronto basta! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Tras la colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? ¡Cuprones! ¡De rebote! ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Eh, tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¡Escorpión! Siguiendo por un canal abierto, por si la primera vez no te detectaron. ¡No te puedo creer! Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡V! ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a mí. Creo que está caducado. ¡A la chingada! ¡V! ¡Conecta el dron! Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¡En marcha! ¿Tienes visual? Ajá. Uve, si tienen a los Sal de Caldo. Si tienen a Michi y Scorpion. ¡No puedo! Lo sé, lo sé. Conectado. Tengo el control. ¡A la chingada! Putas ratas corporativas Prepararon el lanzamisiles Nos destrozarán si nos acercamos ¿Podemos destrozarlo? Mitch Puede ser Pero hay que llegar allí primero Cinco Kang patrullando Si no fuera por los fallos Les hubiera avisado Todo esto es mi pinche culpa ¿Para qué chingados? Estaban siguiendo al UVA ¡Idiota! Hemos visto a Mitch También tendrán a Scorpion Los encontraremos y los ayudaremos Si es que aún siguen con vida Están vivos Todo saldrá bien Ocúpate de lanzamisiles Nos volará en pedazos Si nos acercamos Estás hecha una mierda No seas idiota Solo es un rasguño Hay que sacar el lanzamisiles Voy a tratar de... No, tú al puto coche Lo siento Pero serías un estorbo ¡Puta madre, UV! Los que están allá afuera Son mi gente Escucha Cuando anule el lanzamisiles Te aviso Luego entras y me ayudas Con el resto ¿Vale? Sí, señor Aún tengo el rifle de Mitch Te cubro desde aquí Buena idea En marcha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Voy por ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abre la puerta! ¡Te cubro! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas! ¡O me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! ¡Aun podemos salir todos de esta! ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! ¡Última oportunidad! No tienes por qué morir. ¡Hablemos! ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Cállate! ¡Párate! ¡Esto no va contigo! ¡Suéltalo! ¡Y dime dónde! ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Molquitos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré en saída. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Panam. Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Perdí a todos. ¿Todos? ¿Scorpion? ¿Él está aquí? ¿Mitch? 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 Él está... está a salvo, ¿verdad? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡No! Él... Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. Cojonuda. No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado. Conocemos el terreno y sabíamos dónde caería. No sabíamos que fuera de Kantao. Pensamos que necesitaban ayuda. Igual podíamos recuperar algo de material. Qué equivocados estábamos. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Gracias por salvarme el cuello, V. Siéntalo de tu gente. Pero tengo que irme. Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Al oeste. Una unidad pequeña. El séquito de tu pasajero. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros. Pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Voy tras ellos. Quédate con Mitch. Me apañaré. Voy contigo. Prometí que iba a ayudar. Además, esos pinches culeros mataron a Scorpion. Esa no se las voy a perdonar. No le lleves la contraria a V. No vale la pena. Vete. Llamaré a mi gente. Nos encargaremos de esto. Vamos a dejar mi carro aquí. Por si acaso. Cuidado con el fierro. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Buena idea. Kantawa ha perdido contacto con su V. Así que estarán buscándolo. Daos prisa. Oye, Panam. ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo. Vámonos, antes de que manden a un grupo de rescate. En marcha. Espero que no anden lejos. Ya veremos. Las marcas de llanta empiezan ahí. Las vamos a seguir. Han estado aquí. Vamos. Hay que encontrarlos. Scorpion dijo que yo odiaría a Night City. ¿Cómo estaba tan seguro? Me conoció mejor de lo que yo a mí. Dijo que cuando me hartara de la ciudad, nos abasteceríamos de frijoles en lata, llenaríamos un par de termos de café y whisky y directos a la carretera. Dijo que escaparíamos de toda la mierda. Ah, sí. La gran aventura. Sí. Pero se fue. Mierda, Ove. ¿Por qué todo es mierda, mierda, mierda? Lo sé, socia. Pero, joder. Estás viva. Aún te quedan cosas de las que ocuparte. Tienes razón. Te quedan cosas de las que ya vean. No, niña. No, no, niña. No, niña. No, niña. No, niña. Si, pero estamos empezando a jugar por aquí. Solo puedes jugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pensaron que podrían llamar a sus amigos, les esperaba una gran sorpresa. Cuidado, B. ¡Vamos, cabrones! ¡Que corriente la fiesta! ¡Todos concentrados! ¡Venga! ¡Sí, carajo! ¡Vaya juegos artificiales! ¡Coño, estamos... ¡Muy impresionante! ¡Cuidado! ¡Tirador detrás de la furgoneta! ¡Vámonos con esto! El resto se habrá llevado a Hellman. Si consiguen reagruparse y pedir ayuda, estamos jodidos. Pues leña al mono. ¡Vamos! 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 Algunos se quedaron en la pista. El resto se fueron con Hellman. Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto sin refuerzo. Espero que Mitch haya contactado a los Aldecaldo. ¡Maldita interferencia! Van a ir a por él. No te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es mi vida justo aquí. Me salí de un montón de mierda solo para tropezarme con otro más grande. ¡Anam! Y en el camino me chingué a los demás. ¡Suficiente! ¿Me escuchas, Ube? Si la cago otra vez, será mejor que me des una buena patada en el trasero. No has jodido nada. Prométemelo. Vale, prometido. Estas huellas van por la colina hasta la vieja estación. Apuesto a que ahí tienen a Hellman. ¡Vamos! Ok, yo te cubro. Veo bugas. De nómadas. Los reconozco. Son del clan. Los reconozco. Son del clan. Los reconozco. Son del clan. ¡Se es la hipoteputa! Drones, patrullas. Se han establecido aquí. Ya veo. Deben tener a Henman enterrado en el sitio. Pero ve. Me chingaron, pero bien. Quizás los cabrones pidieron traje. Pronto lo veremos. ¡Vamos! ¡Uff! ¡De otra mitad al ocupativo! ¡Occión! ¡Vamos con él! ¡Contacto enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pierdem la nuevo! ¡No pierdem la nueva! ¡No pierdem la nuevo! ¡Esto es, carajo! ¡Están en las últimas! ¡No! ¡No! ¡Aceptivo localizado! ¡Maldan vuestros artificiales! ¡Maldan! ¡No! ¡No! ¡No estas aparato a fácilmente! ¡cjiagerhip Scher宝! ¡Vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy dentro! ¡Helman! ¡Tiene que estar aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuemos! ¡Niccola! ¡Saborea el amor! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién trabajas? ¿Yorinovo Arasaka? ¿Has venido a llevarme de vuelta o...? Esa rata asquerosa no tiene a dónde ir. Se le han acabado los salvavidas. ¡Ciérrale el pico ya! Este no es fantuyo. Tampoco creo que sea muy fantuyo. El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más. Si tú o Arasaka. No es nada personal. Creía que tenías que hablar con Takemura cuando trincaras a Hellman. Sí, un segundo. Ahora llamo. No lo olvides. Tienes a Hellman. Tienes la mejor mano. Intenta ganar algo con ella. Takemura me salvó la vida. ¿Te acuerdas? Porque le interesaba. No te jode. Solo son negocios. No es amigo tuyo. Takemura, buenas noticias. Tengo a Hellman. ¿Vivo? ¿Qué te ha dicho? Sí, y coleando. Bueno, ahora no colea mucho. Voy a llevarlo al motel Sunset. Voy para allá. Reténlo ahí hasta que llegue. Muy bien. Chao. Llévatelo a un sitio donde podáis hablar. Ya. Parece que han llegado tus nuevos chumbas. ¿Es él? Ya te digo. Llévalo afuera y échalo en la moto. Quietecito. Ya llegó la caballería. Mitch reunió a unos arreglados. Todo despejado. Nadie nos ha visto en la carretera. Pero será mejor no hacer el zangano. ¿Qué planeas hacer con él? Solo le voy a hacer unas preguntitas. Espero que consigas respuestas importantes. ¿Saúl? Hemos terminado aquí. Todo despejado. He oído que Mitch está vivo gracias a ti. Gracias a V y a Panam. Los dos me salvaron el cuello. Espero que él valga la pena. Saúl, traté de hablar con Scorpion, pero él... ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante. ¡Traté de detenerlo! ¡Claro! Solo volteate ahora y que todo se vaya a la chingada. Para eso sí eres bueno. ¿No es así? Oye, no ha sido culpa de Panam. Cuidado. Tú y yo no somos colegas. Además, nadie ha culpado a nadie de nada todavía. Claro. Seguro. Panam solo me ayudaba. Fue culpa mía que derribaran ese pájaro. De no ser por mí, Scorpion y los suyos no habrían ido a saquearlo. Esa es la verdad. Cuando eres un aldecaldo, eres responsable de ti mismo y de los tuyos. Siempre. Las circunstancias no cambian nada. Tal vez Panam debería preguntarse si sigue siendo un aldecaldo. Oh, chingada madre. Eh, no te preocupes por Saúl. Lo superará. Me valen madres. Pero tú a él sí le importas, Panam. En cuanto se enteró de lo que había pasado, nos ordenó que os siguiéramos. Le preocupaba que te ocurriera algo. ¿Saúl? Por eso... Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias, pero eres familia. Y Saúl haría cualquier cosa por la familia. La cosa es... ¿Sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí. Vuelve a casa. Entiendo. Lamento... que hayas tenido que ver eso. A veces las cosas se complican más de la cuenta. Pero me las arreglaré. Y tú, cuídate mucho. ¿Está bien? Bueno... ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? Sí. Bueno... Eso creo. Tengo que sentarme y pensar... acerca de todo. Saúl y Mitch... te tratan como parte de la familia. Dales una oportunidad. No es así de fácil. Como en cualquier familia. Ahí vienen. Tienes un minuto. En marcha. Yo también me largo. Cuida la moto de Scorpion. Es tuya. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este? Quiero hablar de tu pequeño invento. El biochip que hiciste para Arasaka. Vale. Pero dejemos una cosa clara antes. ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No. Eso significa que quieres proponerme algo. Si tu jefe paga más que Kang Tao, creo que podemos entendernos. No me has entendido. No hay propuesta que valga. Entonces, ¿qué quieres? Tengo el constructo de Silverhand en mi cabeza. Me está volviendo loco, literalmente. Y sé que solo va a ir a peor. A menos que me lo saque. Eso no venía en la publicidad. Ni en la letra pequeña. Silverhand? ¿Constructo? Eso es imposible. ¿De dónde has sacado ese biochip? Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. No es tan sencillo. Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad, te has insertado una versión nueva y experimental del biochip. ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? Algo más... Consciente. ¿Agresivo? El biochip es lo que es único, no el engrama de Silverhand. La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregramadas. Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí. Este es aún más único. Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo. Cuando dejé a Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas. Sí, sí, genial. Tu tech funciona. Ahora quítamela. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Primero tengo que verlo. Para el carro. Apenas te conozco, no tenemos esa confianza. ¿Cómo creías que iba a ser esto? Si quieres que te ayude, tengo que examinarte. Vale. Increíble. Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar. ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo. Sí, qué putada. Podrías haber sido su conejillo de indias también. Dime cómo me lo quitó. Me temo que tengo malas noticias. Tu red neuronal se ha deteriorado por completo. Ya no puede funcionar de forma independiente del chip. Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora. ...es darte información sobre una buena clínica en Suecia. Te ayudarán en la fase terminal. Te paliarán el dolor. ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza. Es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Intentas ganar tiempo? No sé. ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo. ¡Ah, por fin! Trataré de ayudarte si vienes conmigo a Kang Tao. Ese trataré no me basta. La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos. A mi costa. ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos. La madre que me parió. Olvídate de Kang Tao. ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos. La documentación completa del proyecto. Kang Tao ofreció una cuantiosa suma por ellos. ¿Los llevas encima? Qué remedio. Es un puto cero a la izquierda sin ellos. Uber. ¿Takamura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti. Si te portas bien, puede que salves el pescuezo. Casi he terminado. Los planos. Es mejor que nada si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica. Todo tuyo. Os dejo algo de intimidad. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Seguro que eso es lo que más te conviene. Uber. No olvidaré esto. ¡Qué calor! Tengo la garganta reseca. Ah, Uber no te ha ofrecido ni un vaso de agua. ¿Ves eso? No como yo. No me jodas, míralo. Hijos de puta. Si tienes algo que decir, suéltalo. Se nota que hay algo trastocándote el código. Llevo todo este tiempo intentando ver cómo funcionas para descubrir cuál es tu rollo. Al principio pensé que estabas gafado, pero luego te seguí observando y ya sé de qué pie cojeas. Eres un kinky de Haywood que tuvo los santos cojones de salir un poco de su barrio. Pero... Eres un capullo, ¿sabes? Y tú eres un cabrón. No sé, al final vamos a ser tal para cual. Vamos a dejarnos de pataletas. Solo intento ayudarte. Ni quiero, ni necesito tu ayuda. Vete ya. Me tienes muy harto. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.